Videoblog número 69, mimetizarte con tus clientes, es lo que les voy a contar de esta semana, así que acompáñame. Negocios en Digital 1010. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que ya saben, ustedes nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios y pues hoy estamos un viernes más, viernes 5 de agosto del 2022. Ya saben, los viernes su servidora Katiaman habla pues del videoblog, cuenta las experiencias, expectativas, aprendizajes, éxitos de la semana como CEO de la agencia de Katiaman.com. Así que pues hoy les voy a hablar sobre uno de los retos tan importantes que hemos tenido esta semana que es presentar una propuesta de alto alcance, o sea, muy muy grande y que es un hito, o sea, en realidad estábamos, les puedo comentar que con toda esa expectativa, pero también esa presión, digamos yo, de manera interna de que salga bien, ¿no? Entonces, por eso el comentarles de esta mimetización, ya les voy a entrar en detalle a comentarles, ¿no? Pero antes de revisar, ustedes ya saben siempre, nuestro CTA principal, este llamado a todos aquellos profesionales, gerentes de ventas, dueños de negocio, gerentes de marketing, que en fin, al final quieran pues captar oportunidades de negocio que deseen generar nuevas conversaciones, ¿no? Que puedan salir de ese círculo cercano, que ya no estén enfocados solo en los referidos, en aquellos clientes ya existentes, sino nuevos. Ese ampliar este nuevo círculo para que te lleguen nuevos potenciales clientes de manera constante, recurrente, incluso predecible y escalable, es lo que nosotros les enseñamos a través de nuestras mentorías Leads for Sales, que son 10 semanas intensas. O sea, realmente quien quiere hacer una transformación positiva para su empresa, pues es recomendado entrar en tarea, en ponerse en acción y ir con nosotros en las mentorías. Así que si quieres más información, catiman.com es las mentorías, pueden revisar mucho más. Entonces, bueno, esto como lo que siempre les compartimos, ¿no? Ya saben, los viernes hablamos sobre lo que nos ha ido muy bien y no quería dejar pasar en comentarles, y por eso el título del podcast es Mimetízate o Mimetizarte con tus clientes. ¿Qué significa? Bueno, si vamos al diccionario, ¿qué es mimetizar? Mimetizar es adaptarte al otro, ¿no? A la apariencia del otro, y esto normalmente es una estrategia que se busca cuando se hace un análisis para poder llegar a, pues, a concretar proyectos, como decía, de largo alcance con empresas donde hay mucho de por medio, ¿sí? Donde hay una gran transformación, hay una gran propuesta de valor aplicada ya a empresas corporativas. Esta es una de las estrategias que, pues, ayuda, ¿no? ¿Qué quiere decir o cómo podríamos interpretar el, aterrizar el Mimetizarte con tus clientes, no? Pues, como les decía, esto aplica para grandes proyectos. Aplica, primero, obviamente, entender esos dolores, esas necesidades, esos intereses que tienen, pues, la otra parte, todos los interlocutores de la empresa con la cual queremos trabajar, y, pues, este, significa adaptar nuestra propuesta, ¿sí? A sus objetivos, o sea, cómo personalizamos nuestra propuesta, cómo nos comprometemos en un 100%, incluso enfocado en resultados, ¿no? Esta, esta forma, digamos, de hacerlo va tanto de forma como de fondo. Me explico, cuando lanzamos y ahora entregamos una propuesta de alto alcance, pues, eliminamos nuestros colores corporativos para adaptar nuestra propuesta a los colores corporativos de la empresa. Eso como en forma general para que se entienda, ¿no? Pero el lenguaje, la narrativa es aterrizar lo que yo sea, lo que yo sé hacer muy bien, cómo te ayudo para que consigas aquellos resultados que son parte de esos objetivos, de esos intereses que tú tienes, pues, para crecer como empresa. Y yo me mimetizo a los objetivos y necesidades del cliente, esto en forma general. Esto es lo que ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido esta semana y que no quería dejar pasar para comentarles, ¿no? Luego, pues, bueno, otra cosa interesante también, el manejo de objeciones. Y es que cuando nosotros tenemos de manera constante relaciones, reuniones comerciales con potenciales clientes y, pues, tú te sobrepreparas, te preparas y conoces al cliente, manejas tu batería de objeciones, también pueden salir nuevas, pueden salir cosas que tú no te pensabas que iba a venir, ¿no? Y ahí es cuando viene aún más la capacidad de tener una mentalidad imbatible, de mantener la serenidad, de, pues, si no pudiste solventarlo de buena forma en esa primera reunión o tú mismo no te sientes satisfecho con cómo se desarrolló, pues, bueno, esa evaluación de esa primera reunión es cada vez más importante para, pues, barajar diferentes opciones y apuntar todas las ideas que te vengan a la mente para ir solventando esas nuevas objeciones. Obviamente con la preparación, como les decía, ¿no? Y es que les quería compartir que ahora a las 4 de la mañana me desperté justamente cómo podría haber solventado de mejor manera una objeción que salió de un cliente y ese rato me desperté a apuntar en el celular, en un grupo de WhatsApp en el que estoy solo yo y apunto las ideas que se me vienen a ese rato, ¿no? Y eso normalmente pasa a toda la gente creativa de diferente área, que cuando tiene algo, esa idea, ese rato es importante apuntarlos. Así que eso por un lado. Y, pues, bueno, en general, ya saben, ustedes siempre trabajamos el monitoreo y el networking dentro de LinkedIn, optimizando las campañas, haciendo las mediciones de los KPIs, que esto es súper importante. Y dentro del video podcast tuvimos una cancelación a último rato. Bueno, esto suele pasar. Teníamos dos planificadas, pero solo tuvimos una. Y hablamos con Marcel Genestar. Él es español, experto en neurolingüística. Neurolingüística, perdón. Y con él hablamos sobre cómo influir mediante la inteligencia de la neurolingüística. Muy valiosa esa entrevista realmente de alto valor. Así que les invito, esto saldrá a mediados de agosto, que estén pendientes de cuando salga esta entrevista. Así que, bueno, sin más, por fin es viernes. Que puedan, por favor, descansar, desconectar, que puedan cumplir todos sus retos y planificaciones aplicadas para la semana. Y que, pues, arrancamos la próxima semana. Nos vemos el próximo lunes con mucho y más. Así que, se les quiere. Un fuerte abrazo. Ya saben, si este contenido le va a servir a alguien, a ese socio, a ese colaborador, a ese familiar, pues, compártanlo. Es completamente gratuito. Y si están en los podcasters, por favor, no olviden dejar sus valoraciones de 5 estrellas porque esto hace que el podcast siga creciendo. Así que, sin más, nos vemos. Chau, chau.